Otra vez más, otro youtuber que es gilipollas, y si, esa es una definición a los gilipollas, se dice gilipollas, en este caso se trata de la youtuber panameña Windy Geek, que según dice es la primera youtuber de Panamá, no estoy hasta ahí de enterado, pero vamos a ver las cosas que he estado diciendo en Twitter. Yo respeto a los homosexuales, pero pienso que el amor es libre del sexo, ¿bien? Kika Nieto dice que no son normales, es su maldita opinión y deben respetarlas, se la tiran de tolerantes apoyando la homosexualidad y se han deseado intolerantes con la opinión esta de una persona, hipócrita. Ese es el problema, es que es su opinión, y su opinión es la de una persona homófoba, una persona que dice que un hombre homosexual no es normal, está diciendo que no es igual a ti, que no tiene los mismos derechos y se debería de echarle de comer aparte, literalmente. Así que, luego están discusiones, y es que dicen que el opinar que algo no es normal no es una ofensa, sí lo es, si ella tiene esa creencia es libre de expresarla, faltaría más, nunca dijo que deberían ser liberados o que ellos deberían cambiar, y el hecho de que tenga amigos homosexuales la hace tolerante, lo daban como ofensa porque son intolerantes. No, no funciona así, hay mucha gente homófoba que tiene amigos gays que lo soportan, y ya está. Incluso ha habido casos de gente del colectivo LGTB que se han declarado abiertamente con actitudes muy homófobas por algo que se llama homofobia interiorizada y que se está prácticamente declarado. De hecho, yo me odié mucho porque no me aceptaba a mí mismo en su momento. Así que, el opinar algo siendo así, pues sí, es una ofensa porque si tú dices que alguien no es normal, pues estás diciendo que no tiene otros mismos derechos. Puedes decir que no es común y no pasa nada porque es la realidad, pero eso no justifica tratar a la gente diferente y justifica que puedas considerar que alguien no es normal. Y así que, tú no respetas a los homosexuales porque, nos guste o no, a la homofobia, no basta con simplemente decir, ah, es que es su opinión y puedes decirla, no funciona así. Cuando hay una situación de opresión, cuando hay una situación en la que alguien está activamente haciendo daño por su manera de pensar precisamente, pues entonces, si tú no haces nada, estás en el lado de los que hacen daño. Si dos personas se están pegando y una es más fuerte que la otra y te están pidiendo ayuda a nivel de sociedad, pues si tú no haces nada, pues estás indirectamente ayudando a los que hacen daño. Por ejemplo, por ejemplo, si tú ves a un fascista pegando a alguien, o de los fascistas, como no sé, casi todo el mundo, si tú ves a alguien pegando a alguien del colectivo LGTB, porque el solo hecho de ser del colectivo LGTB y tú no haces nada, si tú dices, ah, no, se puede expresar, pues no, no funciona así. Porque no funciona así. Sí, simplemente, si tú no haces nada, estás del lado de la gente que hace precisamente el mal, porque el mal solamente necesita que las personas buenas no hagan nada. Porque si tú simplemente se les deja hacer las cosas, es que es lo que buscan, que es crear cierta indiferencia, y es cuando y cuando ganan. La homofobia y demás opresiones no se solucionan tolerando a los intolerantes, es la paradoja de la traencia, como se suele decir. Hay una billeta de pictorine muy buena, pero vamos a centrarnos. Si tú crees que alguien diciendo que los homosexuales no son normales es su opinión y puede decirla, pues se lo estás permitiendo. Estás permitiendo que alguien diga que hay que exterminar a una raza o a alguien de cierta condición sexual. Intuyo que voy a indigir que es gamer, así que imagina. Este es el caso más burdo y basto que puedo poner para que la gente lo entienda. Imagina que estás en el colegio y alguien te pega precisamente porque jaja eres un friki de los videojuegos. Tú estás en una situación de desventaja porque a ti te odian por ser así. Y tú no esperarías que alguien que tiene más capacidad como el resto de tus compañeros o los profesores te ayudasen. Pero si a ti te está haciendo bullying tanto a nivel físico como a nivel emocional y el resto lo está consintiendo, no está diciendo nada, pues entonces lo están apoyando indirectamente. Así que oye, que a todo el mundo nos ha pasado de esta forma, decir, ah, puede opinar. No, no funciona tan fácilmente. Si tú dejas que opiniones fascistas y retrógradas circulen, pues es jodido de hacerse el mal. Y más siendo una youtuber muy popular, así que eres una persona horrenda. No sé si eres mala persona o simplemente es que no te enteras. Que quiero pensar que es lo segundo porque lo segundo se puede solucionar. Que hay mucha gente que hace actitudes homófobas porque no se da cuenta de que lo es. Que hay mucha gente que ha pasado así, que no pasa nada. Que de eso se sale. De ser mala persona no. De ser mala persona de forma voluntaria, eso no. Pero quiero creer que simplemente no has, no te has enterado o que opinas que la gente LGTB, pues simplemente esperan que les dejan así, que lo que le digan no les importa. No, claro que importa lo que digan. Si hemos llegado a cierto punto del mundo de juego y me lo que está relativamente bien aceptado, es porque ha habido gente que se ha posicionado para ayudar. Y estoy hablando del mundo de juego porque es el ejemplo más fácil y sé que no es el más correcto, pero por favor, por favor que eres famosa. Que tienes que tener cierta responsabilidad y yo voy a hacer un vídeo de mierda para criticarte, que yo tendría que estar haciendo otros vídeos para otra gente. Así que venga, hasta luego.